previamente tengo una idea esa comida si la vamos a ti así que porque nadie está comiendo la verdad que tienes razón así que les voy a ir a pedir amablemente la comida ajá ay señoritas veo que no están comiendo esa deliciosa sopa no sirve pero no se que la habíamos que hacer creo que debemos devolverla pues me la pueden dar ah claro gracias amiga ¿quieres que grabe? por supuesto chicos voy a hacer un espectáculo graben por favor esto va a ser super vamos a ver no 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 GGGG! IVYRZ!! Tienes induce sufrid y no me vio. Esa puñi sí que sabe cómo se mueve. ¡Continuará!